La misma preocupación de la directiva del plantel educativo la sienten los habitantes del sector de Galán que además de la petición para el arreglo de la escuela, piensan en la situación que puede generar el hundimiento de la calle de acceso. Manifiestan que si no reciben una pronta solución, cierran la vía del sector. Desde junio que pasó el accidente, gracias a Dios, los niños estaban en vacaciones, se fueron trasladados los niños al colegio La Salle. Pero para nosotros como padres de familia se ha complicado un poco porque hay que trasladar los niños hasta allá, igualmente ir a recogerlos, esté lloviendo, como esté el clima, toca ir a recoger los niños por el peligro que hay en La Salle, por el tráfico de bucetas y eso no se puede dejar que los niños estén solos. De igual manera para los docentes de la institución, José Antonio Galán, ha sido también complicado desempeñar sus funciones allá porque no cuentan con los materiales para dictar clases a los niños. El problema de La Salle también se viene presentando, es un proyecto que salió hace más de dos años, pues no sé quién está dilatando el proceso en realidad. Nosotros como Junta nos hemos acercado a Expo con los habitantes de La Salle, la transversal 51, hemos hecho protesta en Expo, hemos ido a pedir el certificado para poder hacer la adecuación de la calle, pero se nos han presentado inconvenientes que pues hasta el momento no han sido solucionados. La comunidad quiere evitar que se sigan presentando daños en la infraestructura y además se registra un accidente con cualquier habitante del barrio. La comunidad solicita a la Secretaría de Movilidad poder controlar el paso de vehículos por el sector, de lo contrario se cerrará la vía para evitar que se colapse también la calle.